Presidente, una última cuestión que casi enlaza con el principio, cuando hablábamos de los nuevos nombres, de las nuevas incorporaciones. ¿Antonio Hernando Monclo? Sí, le vamos a fichar, le vamos a nombrar este martes en el Consejo de Ministros como jefe de gabinete adjunto. Es un gran político y debemos tener a los mejores. Es decir, ahora tiene a Óscar López, Antonio Hernando, es como volver atrás. No, es reconocer las capacidades que tiene cada uno. Y creo que es una persona con capacidad, como lo es también Pachi López, como lo es también Guillermo Fernández Vara, como lo fueron Felipe González, José Luis Rodríguez Zapatero. En definitiva, yo creo que… Yo me siento muy, de verdad, muy orgulloso de todo lo que hemos conseguido. Y lo digo en primera persona del plural a lo largo de estos seis años. Porque creo que es muy importante para el sistema político español el que el Partido Socialista Obrero Español, que es un partido imprescindible, sea un partido que esté en condiciones de competir electoralmente para poder gobernar. No solamente en España, sino en todos y cada uno de los territorios. Porque, a fin de cuentas, lo que estamos viendo es un resurgir, un renacer en toda Europa de la socialdemocracia. Y a mí eso me parece que es una extraordinaria noticia, sobre todo para aquellos que realmente necesitan del compromiso político a la hora de mirar el futuro con confianza.